¡Mengeko Sharingan! ¡Mengeko Sharingan! ¡Y Susano! Cuando lo estéis viendo, así que lo siento De verdad, tengo que darme mucha prisa porque Quiero que tengáis este vídeo, ya que lo he dicho En el vídeo de Dragon Ball, que hoy he subido Un vídeo sobre Dragon Ball y evidentemente Vamos a utilizar un personaje que me habéis pedido un montón Que es Kakashi-sensei Y podéis seleccionar esta técnica, evidentemente voy a seleccionar esta última Porque es el del Kakashi con el Mangeko Sharingan Que es el Sharingan de Obito, si hay que recordarlo Y vamos a utilizar también a Kaguya Por cierto, lo ya ponemos súper difícil, evidentemente Y tiempo infinito para mostraros todos los combos Y que sea a Don Roud y a Rafa Te está dando mucha prisa, ya lo sé, pero es que si no No me da tiempo subir el vídeo, lo voy a subir muy tarde, mejor dicho Tiempo no, porque mi conexión es la hostia Pero bueno, recordad que podéis votar cualquier Batalla en los comentarios, voy a hacer un vídeo también Aparte de todos los personajes que tienen en este juego Y de Rafa, hoy no parás de hablar, ya lo sé, pero os voy a enseñar Cómo pega y cómo es este Kakashi-sensei No preocuparse que modo online Evidentemente lo voy a tener, y muchas gracias Por estar ahí siempre apoyando el canal Porque me cago en la leche, estoy súper contento, mira aquí se caguya Caguya es guapa, y de Rafa, tú no veas caguya, por cierto Eh, tranquila, eh, tiene reikiri De toda la vida, el jutsu normal, luego también tiene un reikiri Cargado, que sé, a ver, este Kakashi es el mismo Del anterior Naruto, o sea, tiene los mismos combos Como, digamos, tiene el Kamui O sea, si ya te tiene un jutsu o algo, o sea, Kamui Espérate, a ver, si me da, si me da No, luego tiene un agarre, ¿qué hace? Agarre, es el mismo Kakashi que El normal, ya os lo digo, dejad de pegar No, ¿qué hace? Dejad de darme el abrazo, me quiero darme un abrazo, voy a mostrarlo como normal ¿Qué hace? Madre mía Eh, Kaguya es un personaje bastante malo En comparación con otros personajes, es bastante difícil De utilizar, ya que, eh, lo vais a ver Ahora mismo, tiene para hacer un montón de técnicas O sea, cambia, digamos, sus jutsu Normales, o sea, se cambia De área, mejor dicho, madre mía, utilizar Kamui No me ha salido bien, dejad de pegar Y es bastante lenta, la verdad, debería haberlo puesto un personaje Más OP, las técnicas de Kakashi son estas Que estáis viendo, o sea, es el mismo exactamente Que el de la guerra ninja, lo cambian a, ¿veis? Esto es lo que tiene Kakusha, que mola bastante, va cambiando de zonas De área y cambian sus técnicas, mola un montón, la verdad Como personaje, bueno, estoy mostrando a Kakashi Dándole una paliza Kakusha, no quiero tampoco Eh, si no puedo, ahí va, este es el agarre de ella, por cierto Eh, mostrar todo exactamente Porque es una tontería, muchas veces Ya que este Kakashi es el mismo que los otros, o sea, los combos normales Creo que la voy a matar, la voy a matar si hago el combo Así que voy a intentar hacerle el agarre, aquí tiene el agarre ¡Ah! ¡Y! Técnica de no más cu... ¿Qué técnica era esa? O moterengen, ¿no? Y le voy a matar con el jutsu final, evidentemente ¡No me pegué! Si tuve buena gente, ¿dónde vas? ¡No! ¡No! ¡Déjame! Que no puedo esquivar, estate quieto, si tuve buena gente Atento, eh, ahí va, eh Y este es el definitivo de Kakashi-sensei Impresionante, eh, man, escucha ringan Y Susano, desaparece de aquí Kaguya Y así es como Kakashi-sensei Le da una paliza a la guapa y hermosa de Kaguya Oye, está muy guapo este ultimate, eh Pero muy, muy guapo, demasiado Bueno, vamos a intentar seguir con los combos He hecho el combo de en medio, quiero hacer el combo hacia abajo Y el de arriba y el de saltar Para que así veáis todos los combos que tiene este Kakashi-sensei A ver si me da tiempo, eh Y es el de saltar, que está saltando esta mujer ¿Qué hace? Eres muy pesada, eh, de verdad, eh Haciendo esa técnica, esa técnica me da una tontería Porque sabe más o menos dónde está siempre Toma, es el combo hacia abajo, me faltaría el combo hacia arriba Aunque, yo creo que supongo que los que hayas jugado los anteriores de Naruto Sabéis cómo es este Kakashi ¿Qué hace? Me quiere congelar, a mí no me congelar, eh Eres muy pesada, eh, de verdad Te voy a tener que comprar un novio Si no quieres que sea yo, yo te lo digo Si no quieres un novio, pues yo puedo ser tu novio Este es el combo hacia arriba, que me ha dado un montón Impresionante, eh Madera, y el combo de salto que falta ahí No me congelar, me ha congelado Qué malvada, eh Te estoy aquí, ajá Te te quedas, hombre Me voy a pegarte Ah, por cierto, ahora voy a transformarme, evidentemente Así que, guapa, hermosa, Kaguya Dame una paliza Y a Rafa, ¿quieres que te pegue? Quiero que me pegue, pégame No, pero pégame, de verdad No me utilice porque había más fuertes Eso no me hace daño Pero pégame, de verdad Pégame, se es buena gente Kaguya, te estoy dejando que me pegue, que me pegue Mira cómo me pega Eso es todo Mira, me ha roto la ropa Pégame, que quiero transformarme Pégame, hombre Ahí está Qué buena mujer, eh Si quieres ser mi esposa junto con Towa, yo Yo te dejo a ti Sigue pegándome, pégame Un poco más Y a Rafa, ¿pazos de un corte? Posiblemente de algún corte Si no me pega Ahí, pégame Bien, bien Ya, ¿no? Que no se transforma Es muy lenta Kaguya, eh Que no se transforma Bueno, ahora sí me puedo transformar Me cago en la lecha Ahí voy, eh Y este es La transformación de Kagachi Con el Susanoo Perfecto Que tiene un Chidori Bueno, reikiri sería en este caso ¿Qué hace? No hay mare, eh Que quita... No quita mucho Si, pero... Ya, 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 ya Tiene que transportarte Esa etiqueta, eh No te muevas Dios Mírala Tienes muy pesada, eh Bueno, pues el tío de la derecha es este Que mueve un montón Que tira rayos desde el cielo Y este así pega normal Dios Quita un montón si que das, eh Ya os lo digo Quita más el combo normal Que reikiri ¿Qué tienes? ¡Reikiri! Me cago en todo Le dao Mira, mira lo que le he quitado No le he quitado mucho, eh Y el agarre que es este Que es como una pequeña defensa Y ya está Le voy a pegar una paliza Tiene que ir a tu ya, eh Es buena gente Mira cómo me pide Todo lo que puede hacer En serio Es muy guapa y hermosa Pero no puede conmigo Atenta, eh Porque vas a morir O sea, tú lo sé yo Y ha pegado un poquito Y la voy a matar como indefinitivo Otra vez Mira aquí Tiene que estar ¿Qué haces? Que estás con la de Goga Sí, que estás con la de Goga Si te gusta la de Goga ¡No me pegue! Sí, Kakashi Pero soy buena gente Ay, que no tengo esa etiqueta, eh Eso es lo que vas a hacer Ahora, definitivo Creo que no la puedo matar Porque como tengo orgánica al mínimo No le quito mucha vida ¡No, que la mato! Y la mataré ¡Mierda! Bueno, va a matar a la normal Ya habéis visto el ultimante Para ir más rápido Y voy a hacer un corte Para seleccionar A Kaguya-sama Y luchar Contra el maestro Kakashi-sensei Así os explico los combos de Kaguya Impresionante, eh Como mete ¡Guapo! Es que es buena gente De Agachi Impresionante Con tus manos de Kucharingan Buena gente Me cago en todo Y bueno Aquí estamos con la guapa Y hermosa de Kaguya Otsutsuki Mira que guapa Está ahí Os preguntáis Rafa, pero tú no amabas a Tawa Claro que amabas a Tawa Por supuestísimo Pero si miren esta humeta A mi vida Yo no digo nada Mira que el avión Más pinta Impresionante El agarre de la dispistón Que seguramente lo acabemos No voy a ir a por él Porque es muy pesante el agarre Mira el agarre Mira lo guapo ¿Has visto esa cara? Mira Rafa ¿Ese quién es? Ese que es como si fuera El hijo de Kaguya Luego tiene un Jutsu normal Que tiene un pequeño truco Que no lo sabe todo el mundo Que si le pegáis ¿No? Mira, le pega un montón de puñetazos ¿No? Y para acabarlo Tenéis que darle una vez A círculo más Si no el último puñetazo ese No lo da Y va a quitar Mucha menos vida Atentos, eh Y le doy un círculo más Y le quitáis bastante vida Si le dais Con todos los combos Ahora vamos hacia allá Esta mujer también puede Digamos Utilizar como campos distintos De fuego De arena Y de hielo Que va a moler un montón Este es el combo Normal hacia adelante Toma Es muy muy lenta Kaguya Por eso prácticamente Nadie se la pilla Pero es que nadie Se la pilla en el online Y bueno Quita bastante con algunos combos No me esquive Hombre Está jugando un muevo muy fuerte Por cierto Por eso esquiva tanto Miradlo que pesado eres Comprado una amistad Combo hacia abajo Que creo que no le doy No le doy Tío que pesado El tío de la derecha Es esto Atentos, eh No me ve Puede aparecerte la suya Lo que pasa es que Siempre me van a saber Donde está Le hemos hecho el combo hacia adelante Así se deja de proteger Deja de protegerte Hombre Es cancelar el combo Uy que tanto soy Ya la estoy liando Ya se con el Casi con el Amui Este es el combo hacia abajo Así Miradlo tío Si es que no para de esquivarme Kakashi Kakashi La gente está diciendo Que quiere ver el combo hacia abajo Yo también quiero ver Kakashi Ahora si que no puedes esquivar La casualidad es que yo tampoco Pero te voy a dar yo Porque te pega yo Este es el combo hacia abajo de ella Mira como pilla Impresionante Quita mucha, mucha, mucha vida Ya os lo digo El problema es lo que es eso Que tampoco Es que es muy lento Es demasiado lento El personaje Ahora lo veréis Miradlo Este es el combo de salto El combo de salto quita bastante Y el ultimate Así le doy El ultimate si que es bastante caquilla ¿Veis? Es muy difícil de darle con el ultimate Con este personaje Ya os lo digo Tenían que haber metido un parche Donde mejorasen la caguya mucho más A que se fuese mucho más rápido Porque ella es realmente Uno de los personajes más poderosos De todo Naruto Debería hacerlo Lo que pasa es que no lo ponen Si no es el más poderoso Por cierto Deja de darte con el ultimate Hombre Que la gente quiere verlo De aquí Este es el ultimate Como veis es bastante complejo de darle Pero si le dais muere Evidentemente porque no tenía vida La rama la está liando Bueno Falta por hacer el combo hacia arriba He visto el del salto El combo hacia abajo Y el combo hacia adelante El tip de la derecha Incluso el agarre Y transformarme Ah no Si también los cambios de mapa Así que Ahí queda un poquito ¿Qué estoy? ¿Eh? ¿Cómo aparezco del suelo? Es que te quedas loco ¿Eh? Mira como vemos Tantaku duro Creo que no voy a llegar a mostrar todo Así puedo Si me tiene que pegar también Para transformarme La transformación de esta mujer Es exactamente igual O sea No cambia nada Se activa el vía Kugan A ver cuando tú acabas el jutsu normal No es que active su vía Kugan Luego Me cago en la alarma Luego Otro combo que tiene Es que si le dais a triángulo y cuadrado No No lo hace Ah no Si le dais mucho hace cuadrado Tira un montón de De No sé Creo que son como huesos Y revienta la vida Ahora voy a utilizar Otras cosas que tiene ella Si utilizáis Eh A la derecha del mando Así que Hombre Me acabé de cancelar mi cambio de mapa Kakashi Comparte una amistad A la derecha Cambiáis el mapa A fuego Como veis Y tiene un combito Que es este de aquí Ya os digo La transformación de Kaguya es exactamente igual Y es un jutsu que también es este Como si fuera ataque a corta distancia Si se acerca Pues pillará evidentemente Ya por todos los demás Es exactamente igual Tanto el agarre como todo Luego también tiene Esta parte que es de De arena Que este como más ataque a larga distancia Que mola un montón O sea prácticamente no se te va a poder acercar Ya por todos los demás Es igual Y el jutsu que es este de aquí Como gara eh Como gara Y luego tiene El ataque de nieve Que el jutsu es Si le das lo congelas Ahí está congelado Y le voy a pegar si no me equivoco Esto es lo que puedes hacer Me vengo Pilla Kakashi Ya 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 Pégame que quiero transformarme Que la gente da mi transformación guapa Y sexualmente sexy Pégame hombre Voy a hacer un corte Hasta que me pegue y me quite vida Porque creo que esto va para largo O a lo mejor no Ahí 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 Buena gente Pégame más Que buena gente eres Esta buena gente Pégame Me queda un toque más Un toque Un porrazo Porracillo hombre Ahí está Ahora estate quieto eh Y aquí tenéis a Kakuya transformada Que es exactamente igual Voy a utilizar No cambia nada eh Ya os digo Solamente quita un poquito más de vida No es normal ¿Qué haces? No me pegue con eso Atentos eh Creo que el Kakuya dañada Se le parte un cuen No me esquives Ven aquí Y ya Que la gente ve al combo Y termino con un puñetazo Le reventáis la vida Ya os lo digo Y eso que tengo El handikin no lo tengo al mínimo Y toma Muerte ya hombre Tira tira porquería Esto foda un montón Pero ya ves que si joda Te tengo que matar Te quiero morir ya Y ahí estoy como Ganamos con Kakuya Sama Que la me ha partido Un cuernos de gracia Pero me aparecerá Con una orejilla Mira que guapa está Yo te la recupero Ni te preocupes Nos vemos en el siguiente vídeo chicos Recordad que en los comentarios Podéis votar cualquier batalla Y una de las tres batallas Que tenga más moto positivo Puede ser en el siguiente gameplay De este mismo juego Y de este mismo sección Mira que guapa es Guapa eres hermosa Me cago en la leche Gracias por estar una vez Como siempre en el canal Por apoyarlo Recuerdo que hoy os subí un vídeo De Dragon Ball Y mañana tendréis un vídeo De Dragon Ball Quizás de un mod Y del Division Así que muy atentos Y dadle un montón De puñetazos a like Si queréis que empecemos ya Con la batalla más votada Que ustedes pueden votar La batalla en los comentarios Votar batalla de equipo Batalla en solitario Me da exactamente igual Pero que tenga mucho voto positivo Esa batalla Así que gracias por todo Y en el siguiente gameplay Viva Kakuya Que guapa Y me cago en la leche